karate en acción bueno dicho todo esto vamos a irnos a se supone se supone que el sensei antonio díaz yoa querido amigo compañero director de la jks de venezuela me iba a mandar un material del maestro asaí para colocárselo a ustedes sensei tardó mucho yo llegué hice lo mío y aquí se lo voy a poner espero le guste espero no se moleste conmigo un grande maestro pequeño que le hicimos la producción de karate en acción dedicada al maestro asaí grandes maestros se lo dejamos a continuación grandes maestros ss texujiko asai fue uno de los maestros más reconocidos en el mundo del chotokan con un estilo muy particular y a veces considerado poco ortodoxo buscó evolucionar el karate y llevarlo a un siguiente nivel él fue el fundador de la jks sensei asai nació en 1935 en eime prefectura de shikoku en japón de su padre aprendió judo kenpo desde muy pequeño quedó impresionado al ver al karate determinó que se prepararía para entrar a la universidad de takushuku a fin de poder entrenar en su club de karate se graduó de la universidad takushuku en 1958 y el sensei nakayama le insistió en continuar su camino en el cardedo ingresó y se graduó del curso de instructores de la jk a en 1961 frente al príncipe heredero se coronó campeón de katai kumite derrotando a los senseis mikami y shirai jugó el karate a taiwán y a hawai durante años entrenó fuera de japón y en 1990 al regresar se convirtió en el director técnico de la jk a durante años el sensei asai se enfocó en desarrollar un karate acto para todo el mundo y para todas las edades él continuó entrenando hasta casi los 70 años y hasta antes de su fallecimiento sin ninguna complicación el enfoque del sensei asai se centró en el uso de las articulaciones para proveer un máximo impacto así como en la reincorporación de movimientos circulares al karate el sensei asai desarrolló una enorme cantidad de katas para complementar el entrenamiento de las 24 katas tradicionales del chotokan en el año 2000 funda la jks en el año 2006 fallece a continuación algunas citas del sensei asai extraídas del libro de chotokan master de jose fraguas el entrenamiento duro es importante debe poner toda su mente en ello usted debe aspirar a controlar cada parte de su cuerpo a voluntad esto es signo de verdadera maestría y va más allá de cualquier estilo a fin de practicar el karate apropiadamente usted requiere aprender cómo relajar los músculos y usarlos apropiadamente para generar velocidad si sus músculos no están relajados ellos simplemente no pueden ser veloces y usted no puede producir potencia es necesario aprender a relajar los músculos y a usar la energía natural del cuerpo mi enseñanza es para la salud y es la razón por la que enfatizo la relación en todo momento tensar los músculos en todo momento no es bueno para el cuerpo y puede causar lesiones durante el entrenamiento el karate es un arte marcial es un deporte el aspecto deportivo del karate le permite extenderse grandemente en sí mismo no es malo pero puede traer consecuencias si uno no se cuida en la competencia usted puede encontrar atajos para ganar en el karate tradicional no existen atajos de ningún tipo es importante que el público tenga una clara idea de lo que es y lo que no es el el karate como los seres humanos necesita tiempo para crecer no existe un fin en la expansión considerese siempre un estudiante y nunca piense que ya lo ha logrado nunca se dé por vencido sensei texujiko asai gran maestro grandes maestros estamos de vuelta querido amigo bueno acaban de disfrutar de un pequeño micro preparado por la producción de karate en acción sobre el maestro texujiko asai creador de la jks a nivel mundial la jks se puede decir que es línea directa salida después de la jk a y el maestro bueno un maestro como dice allí creó varios kata para complementar esos 26 que ya existían dentro del chotocán si mal no recuerdo tengo alguno con algún conocimiento de los nombres de los yuno yuno kata que son de la jks son solo de ellos y bueno es muy bueno me parece que hay ahí se dentro de esos kata hace mucho lo que serían los giros muchos giros para allá muchos para acá un poco complicado sobre todo para por por eso de mantener el equilibrio y quedar bien parado inestable jks y aquí por supuesto liderada por el sensei antonio díaz yoa el popular chino muchísimas gracias sensei por ese ofrecimiento que hizo de material sin embargo bueno como no lo mandó a tiempo ahí lo pasamos ok también en la jks está ahora creo que el año pasado para acá enero febrero no recuerdo muy bien está también el sensei nuestro amigo el sensei eduardo betancur pertenece también a la jks por cierto que estuvimos hablando este fin de semana y ya está trabajando de nuevo dentro de lo que sería el micro ya para la semana que viene tendremos un nuevo micro de fundamento del chotocán también el sensei salazar me envió por ahí un pequeño micro sobre el una invitación a lo que sería la la página facebook más adelante la verán en lo que serían los cortes ahí donde estaba la invitación del sensei eh metancur ahora estará la invitación del 6 al azar ok karate en acción y y